Hola amigos y amigas de S-Avance, este es un test de vídeo del Xiaomi Mi A3 en 4K y 30 fotogramas por segundo. Esta vez lo he hecho algo diferente, no estoy grabando a plena, plena, plena luz del día, quizás puede ser un poco tortura para este dispositivo, que ya en principio pues no tiene la mejor cámara del mundo, pero por lo que aprecio, bueno, pues no se comporta nada mal, recuerdo que obviamente el 4K está grabado con la cámara principal, no tenemos 4K en gran angular, y bueno, mucho menos ante el objetivo, la calidad pues sería menor, en fin, o sea, de hecho el gran angular es una cámara que tiene este dispositivo, pero bueno, no merece mucho la pena usarla porque se ve que la calidad es bastante pobre, sobre todo con poca iluminación. Lo que estáis viendo es atardecer, ya prácticamente se ha ido el sol, no hay mucha, mucha, mucha iluminación, pero por lo que yo veo pues se comporta medianamente bien, no podemos grabar a 60 fotogramas por segundo, tan solo 30 fotogramas por segundo, al menos de momento, aunque no creo que llegamos a ver esos 60 en este dispositivo, y bueno, voy a probar un poco el autoenfoque, estáis viendo ahí, está en teoría enfocando mi mano, aunque no lo está haciendo, voy a pulsar sobre la pantalla para intentar que lo haga, y ¿qué va? No, parece que sigue sin enfocar, o sea, sigue enfocando igual, ahora no, ahora tampoco, pues parece que el autoenfoque, ahora parece que más o menos, pero no mucho, ahora sí, y si lo quito, a ver, vale, tengo que pulsar de nuevo para que vuelva a enfocar, paso de aquí, de mi mano, aquí, y más o menos ha quedado, pero es que aquí no ha hecho el enfoque muy muy bien. Si voy tocando, obviamente, se van iluminando, le da prioridad iluminar mejor las zonas a las que voy tocando en la pantalla, aquí estoy tocando ahora mismo en la parte derecha y tal. Lo que sí me ha gustado de este dispositivo, en comparación con el Xiaomi Mi 9T, por ejemplo, es que no se queda colgado el vídeo, no tiene lag, no tiene tirones, como si nos encontrábamos en el Xiaomi Mi 9T, y que ya subí el test, lo podéis ver si todavía no lo habéis visto en el canal, y bueno, eso pues era un auténtico fastidio para cualquiera que, bueno, yo que uso mucho la función de grabación en los móviles, porque voy a probar, como estoy probando ahora mismo, la Honor Band. Mira, ahí no, es que no, no, no autoenfoca bien. Ahora mismo le estoy dando, y que va, no hay manera de que enfoque. Pues parece que le cuesta bastante enfocar, algo parecido vimos ya también en el caso del Xiaomi Mi 9 SE, que le costaba enfocar bastante, y bueno, parece que aquí más o menos igual. Voy a andar un poquito para que veáis qué tal el autoenfoque, pero, perdonad, el estabilizador digital completamente, no tenemos nada de estabilizador óptico, aunque bueno, tampoco el top de este, de Xiaomi, como es el Mi 9, incorpora en sí un estabilizador óptico, eso ya lo perdimos en el Mi 8, que fue el último que lo trajo. Como os decía, en el Mi 9T, guay, es un dispositivo que estuve probando, este también lo estoy probando durante un mes, ya veréis la review, tenéis ya el unboxing en el canal, la review saldrá dentro de muy poco, pero como os decía, el Mi 9T tenía serios problemas, porque se quedaba pillado, eso sí que no nos lo encontramos aquí, la verdad que muy guay esta imagen, merece mucho la pena, y yo creo que más o menos habrá que verlo luego en una pantalla de ordenador o en una pantalla más grande, pero yo por lo que veo aquí, ostras, pues se comporta bastante bien, bastante bien, además no hace muchas sombras al ir cambiando de tipo de iluminación, por lo que, oye, pues, no, no, nada mal, eh, nada mal, ya luego también habrá que verlo eso en una pantalla grande. Pues nada, hasta aquí el test de este Xiaomi Mi A3, que, pues, me dejáis abajo en los comentarios qué os ha parecido, si echáis en falta algo, qué os parece, si os ha sorprendido, porque bueno, la cámara de este dispositivo no es que sea muy top, pero, como os decía, lo que yo estoy viendo aquí, digamos, a tiempos reales, que se comporta bastante bien, por lo menos en este vídeo en 4K. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo de S-Avance.